A puertas de la gran final ¡Guerreros y combatientes se preparan para buscar una nueva estrella! Hoy Seguimos sumando punto camino a la gran final Solo los más fuertes se coronarán como los mejores de la temporada Además Continuamos con ¡Dale Play! La final está cada vez más cerca ¡Ocho años esperando la final! Ocho años de espera Por fin Llegará el gran día A solo cuatro programas Para la gran final ¡Wiii! Buenas tardes A cuatro programas de la gran final ¡Guerreros y combatientes siguen sumando puntaje y se ponen a punto! Hoy ¡Guerra de baile! Hoy ¡Dale Play! ¡Somos esto! ¡Es guerra! Muy buenas noches Apenas faltan cuatro programas Para esta gran final soñada Luego de ocho años Piero, buenas noches ¿Cómo estás Matías? Buenas noches a toda la familia que ya está esperando Con muchas ansias Lo que va a ser esta final No falta nada Falta ¿Qué cosa? Unos cuantos días nada más Nada más No falta nada Horas Horas para poder disfrutar y vivir Lo que va a ser tremenda final Cómo llegan los equipos No lo sabemos Seguimos acumulando puntaje Y muchas cosas más también Así es Hoy Hoy vamos a ver los puntajes primero Porque seguimos acumulando puntos Ponemos señor director Doscientos setenta Ciento noventa y cinco Bueno, no es mucha la diferencia Cualquier cosa puede pasar Recuerden que siempre tenemos desafíos Que permite que se acerque el equipo Que está más abajo Estamos a muy poco A muy poco de la gran final Y la estamos viviendo con todo Además recuerden que ya Muchos de ustedes Están en evaluación Para saber quién será el mejor competidor De la temporada Evaluación entonces Hay circuito, mucha competencia Pero comenzamos con Matías Guerra de baile Es el turno de las chicas Espectaculares Guapísimas Amigas todas Perfecto Primer lugar está Guapísima Bellísima Paloma Fiusa Con un look maravilloso La espectacular Tefa Losa Buena Siempre radiante Siempre hermosa Lucio Rita Ella es La Barbie Danza Rosángel Espinosa Por primera vez Nos deleita en una pista de baile Ale Hermosa Ale Para sacarle lustre a la pista Con ustedes La reina del banano Ivana Iturbe De posuso para el mundo Hermosa Lucio Elia El baile La lágrima Hasta cuando la presente Con toda la sabrosura Del mundo Karen Dejo Y finalmente La negrita más hermosa De la televisión Peruana Angiori Zaga Perfecto Muy bien Ellas están listas Para esta guerra De baile Que comienza En minutos Nada más En segundos Nada más Así es Hay un jurado Muy estricto Me indican Que va a ingresar En estos momentos Muy bien Acá estoy yo Al lado del sillón Que la va a recibir Todo el Perú La quiere Ella Con su gracia natural Que conquista Los corazones De todos los peruanos Está aquí Nuestra queridísima Chola Chabuco ¡Elegantísima! ¡Elegantísima! ¡Qué espectacular! ¡Ay, ay, ay! ¡La Chola Chabuco! ¡Qué nervios! ¡Qué bonita! Estoy nerviándose ¡Por Dios! ¿Qué voy a hacer aquí? ¡Qué nervios! Chola Acá está tu asiento Chola Bienvenida Primero quiero decirte Que ante ti está Toda mi trayectoria En juego A mí no me van a agarrar Con los pasitos De discoteca Que mi coreógrafo Es Matías Brevio ¡No, señor! ¡No! ¡Yo tengo rigor, señor! ¡Está bien! ¡Toma asiento, Cholita! ¡Mira, está bailando la mayonesa! ¡Esa era mía! ¡Esa era mía! ¡Toma asiento, Chola! Por favor Con tus rigors ¡Ahí está! ¡Qué bien! Se depositó Se depositó Atención competidoras Tenemos una noticia Para ustedes Me indican Que en principio Ustedes pensaron Que iban a hacer Un baile de cada una O sea, individual Ah, no, no Pero ha habido un cambio Mi técnica producción ¿Qué te creen? No, no, no Ahora lo vamos a hacer Tipo bailetón Todas a la vez El mismo ritmo Y una vez que paremos la música Le preguntaremos a la Chola ¿Quién es eliminada? Y vamos eliminando ¿Ok? Perfecto Listo Entonces Aborden la pista De baile Chicas Cogen sus lugares Donde se sientan más cómodas Tomen su lugar ¡Esa! ¡Ah, Luciana! ¡Qué actitud! Luciana Con todo el lugar La presencia Hasta la actitud De la Chola Vamos Todo va quedando preparado Para la cueta Del gran Mr. G Tres Dos Uno Suelta la mano Hola Hola La chica más bella De la televisión Perón Están aquí El beso Es Guerra Comienza Comienza la competencia El día de hoy Con tremenda Guerra de baile La Chola Chabuca Con el ojo crítico Con el rigor Es que se caracteriza Y aquí están Nuestras increíbles Ivana y Turi Ángeles Paloma Luciana Rosangela ¡Vamos! Demostrando todo su talento Analizando cada uno de los bailes A cuatro programas de la gran final ¡Vamos! A ver Cholita Eso es como un bailetón Como lo dije a la hora de presentar el juego Tienes que decirnos Quién sale eliminada La verdad que quisiera decirte Que me he quedado muy Sorprendida de muchas Y decepcionada de otras Ajá No te creo Pero bueno Mi primera eliminada es Uy, uy, uy Qué tan es bien Qué bonita esa Es linda Me encanta ver en directo Pero tengo que decirle Lo siento Ale ¡Ale! La gata No vemos lugar Chau, chau, chau Se la lleva Anonymous Escucha, Anonymous Cuidado Se la devuelve Se la llevó Se la llevó Muy bien Ocupen espacio Por favor, chicas A lo largo de la pista Para entender Para, perdón Para escuchar La cuesta de Mr. G Tres Tres Uno Suelta Hay un pari Después del pari Aló ¿Qué está? Miren Este paro No frezas No frezas No frezas Ahí se puso En América Fue una cajita de muñeca Luciana Luciana Si es el personaje De ayer Aló Aló Cristina 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 Los rostros Más bellos De la televisión Peruana Están aquí En esto Es guerra Buena La primera En salir De la pista De baile Fue Ale Y ahora Las chicas Dándolo todo Ahí están Ah no Qué actitud Rosálpela ¡Guau! Tremendo Vale Valuma Ahí están Al piso Se fue el suelo Se fue el suelo Viste cómo se levantó Tremendo Un resorte Así es Qué bien baila Duseli Increíble A ver mi querida Chola ¿Quién crees que debería salir de este baile tono? Mira la verdad que he tenido mis dudas ¿Dudas? Tenía mis dudas Pero ya tengo ¿Quién se va? Porque la verdad que hubo un trepacito que no le salió Así que aquí está ¿Quién? Lo siento Tefa 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 La sacaron Tefa Tefa Oye Tefa ¿Dónde está? Atrás tuyo Se le perdió Tefa Atrás tuyo Atrás tuyo Pobrecita Ay, tan bonita Se fue Tefa Está pensando en otra cosa Dussel le dice que no sabe cómo sigue viva Bueno, bueno Tranquilas La chola está para evaluarlas a cada una de ustedes Muy bien Ocupen espacio, chicas, en la pista de baile Vamos, Pistechi Tres, 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 dos, dos, uno, suelta Tres, dos, uno, suelta Ay, Dios mío Tremendo, pereza Tremenda, Karen Dejo, Rosario Que impresionante lo que estamos viendo Tremenda, guerra de baile Tremendo dulce Ahí estamos Guerra de baile Aquí, aquí, aquí Actitud total Guerra de baile Estratégicamente Iván y Lucel Se fueron atrás Eso Sí Vamos Ajá Vamos Belleza y talento aquí en esto Es guerra De baile Tremendo merengue Vamos Espectacular el baile Cómo cerraron las chicas Increíble Lucelia baile en la cuerda Mi querida Chola Por favor ¿Quién crees? Me van a fastidiar después de mi Instagram Arroba la Chola Chabuca me dice No, Chabuca, ¿por qué la ha sacado? Pero así es pues No es envidia No es que me parezca la más linda Pero lo siento mucho Luciana Luciana Se va Anonymous se la lleva Chao, Lucianita Tienes que avanzar Se va Se fue Se va Luciana Se fue Luciana Y sigue con viva Lucelia Ivana Qué tremendo Dios mío La Chola, bueno, tiene sus Papito, a mí no me vas a venir Corregir, señora En vivo menos, señor Tiene sus argumentos Yo tengo mil criterios, señor No, tiene su criterio Es Navidad Es el Rigors Vamos con una salsa Y el Rigors Aquí A pedido de Paloma Fusa Vamos, Vitechi Así dice Dos Uno Música No quiero compromiso Con nadie No quiero relación Ajá ¡Eso! Qué lindo Cómo bailan Nuestras chicas Aquí del programa Buenísimas Guapísimas 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 Todas Todas Impresionantes En esta héroe de baile Bienvenido ¡Viva la sabrosura! ¡Viva la sabrosura! ¡Vamos, eh! Lucidia ¡Ay! ¡Ya la mala! No me lo voy a negar ¡Yo no me voy a cantar! ¡Vamos! Empieza a cantar La Chola Ahora también Bien, bien ¡Eso, chicas! ¡Increíble! ¡Ruma! ¡Ah, bueno! ¡Rum! ¡Toda la sensualidad y el talento en la pista de baile! ¡Ajá! ¡Vamos ahí! ¡Cierro de baile! Seguimos sumando puntos para esta gran final que se viene ¡Toda la sensualidad! ¡Qué bonito! ¡Qué guapas todas! ¡Talentosas! ¡Ah, muy bonito! ¡Seis talentos en la pista! ¡Falta Mr. G nada más! ¡A cuatro programas de la gran final! ¡Caliente, Mr. G! ¡Caliente! ¡Eso! Solo quedan seis chicas en la pista de baile Queda Paloma Fiusa, Ivana, Lucelia, Angie, Karen y Rosángela ¿Cuál de ellas tiene que ser? ¡A ver, Cholita! ¡Te lo digo en Juan! Ella me encanta, es la guerrera más querida del reventonazo Porque siempre la tenemos Pero la verdad que... Se va sola, mira, se va Su salsa alemana ¡Hungera! ¡Adiós! ¡Doseleta! 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 ¡Sexto puesto! Ahí está La hija de Julio Ceballos, vamos ¡Chau! Se va con Julio Ceballos Se va con Julio Ceballos ¡Ahora se quedan para definir esto! ¡Angela y Saga! ¡Ibana, Rosángela, Paloma y Karen Dejo que está tomando agüita! ¡Están hidrátense! Chicas, hidrátense, por favor ¡Ibana, hidrátense! ¡Cómase un platanito! ¡Un pan con pollo y algo! ¡Cómase usted! Estoy decidida que se desmaye Ivana Sí, sí, ya me di cuenta ya No la quiere sacar por nada, la chola No, 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 sí, no se la deja ahí hasta el final Pero muy bien esta Escúchame, están muy parejas Muy parejas Yo me he sorprendido con todas Ah, yo pensé que las piernas de Ivana No, las cinco son No, están muy bien las cinco Bueno, vamos a seguir bailando ¡Es mi top five! Mister, allí vamos con su cuenta, por favor Cuatro programas de la gran final Se viene un reggaetón ¡Dos, uno, baila! Cuatro programas de la gran final de esta guerra ¡Oh! ¡Uy, chola, ahora sí, mira! Está aquí para México, la chica Está aquí para México Karen, Ivana, Rosángela o Paloma ¿Cuál para ti? Para mí no hay duda Están muy parejas Pero le tengo que decir gracias a... Angie Arizano ¡Oh! Por Dios, era un derruche Se va la... Se va la... Se va la... De esa duda ¡Ella sí va a salir! Desahogo Ivana dice que tiene permiso médico No sé por qué se tiene el piso ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan, Pierito? Queda en este momento Paloma Fiusa Rosángela Espinosa Karen Dejo Y contra todo pronóstico Ivana Iturbe ¡No! Le queda un pulmón, ¿ah? Ojo que le queda un pulmón Gracias Le queda un pulmón Listo Ya están ocupando espacio, chicas Todas a repartirse sobre la pista de baile No está oxigenando, Ivana No está oxigenando Bueno Vamos, Mr. G Con su cuenta, por favor Tres Dos Uno Music Ivana parece que estuviera bailando Y aquí están Nuestras nenas ¡Ah, no! ¡Wow! ¡De largo, de largo! Tal vez uno de los bailes más sensuales Ahí está ¡Muy bien! Mirá cómo salimos de Beyoncé a Britney Spears Qué locura es esto, ¿ah? Mezcla, mezcla, mezcla ¡Qué maravilla! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Guárdeno! ¡Oye, Paloma! ¡Paloma! 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 ¡Rosá, espérate! Están sacudiendo el piso Ahí está Ivana hace lo propio Ivana va el piso Pero por cansancio No por el baile Ahí está Se levanta Y ahí está el rock En plena contorsión ¡No! ¡Trevendo! ¡Paloma! ¡Oh, Dios mío! Las chicas están Pero on fire Observen esos rostros La belleza peruana en acción Preparen el agua Las chicas están cansadas Preparen el agua Hermosas todas Para Ivana Y para Ivana un tacu-tacu Ahí está Derrochando belleza A cuatro programas De la gran final de esta guerra ¡Se calienta la cosa! Mr. E está recibiendo atención En este momento Mr. E ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! Ivana pide de rodillas Que por favor No la saquen de la competencia Agüita, por favor De rodillas, pies, por favor Mirá, yo quiero decirte Que este momento Es muy duro para mí Porque yo creo que es una de las mejores bailarinas Pero me parece que se ha repetido Y la persona que voy a sacar Aunque me lo reclamen Peter, perdóname Tú me has dicho que tengo ¡Gracias!